Muy bien Marce, seguimos con más Carlos Pasa al Día. Así es, con más información, este caso tiene que ver con las actividades de la Casa de la Mujer en pleno verano. Así es, en conjunto con el Punto Mujer, con la provincia, esta noche van a estar en un stand, recibiendo consultas, haciendo asesoramiento en el centro de la ciudad, esta noche y el jueves por la mañana. Bien, lo vemos. Estamos haciendo actividades a través del programa Punto Mujer también. Vamos a estar en el centro hoy a la noche, de 8 a 10 de la noche, con el stand comunitario de promoción de derechos. La idea es acercarnos a la sociedad. Siempre la idea fundamental es acercarnos a la sociedad, llevando información, orientando todo a los fines de que cada persona reflexione sobre lo que es la violencia de género y siempre todo tendencia a erradicar la violencia. Esto lo hacemos desde la Casa de la Mujer y también a través del programa Punto Mujer del Ministerio de la Revolución. ¿Estas son actividades que se repiten durante los próximos meses? Son actividades que las venimos haciendo hace bastante, dos, tres veces por mes. Estamos con el stand en diferentes lugares para acercarnos a la sociedad. Y sí, se va a ir repitiendo a lo largo del año. A cada tanto vamos a estar más allá del acercamiento territorial que hacemos durante el año, en los CIM, en los CAP, en los colegios y demás. Esto va, siempre según se trata, de acercar a la sociedad, siempre que haya oportunidad. Como la vez pasada fue la agroferia, siempre tratamos de tener un poco de presencia en estos eventos para que la gente también se acerque, nos consulte, nos pregunte. ¿Y qué sucede en esos casos? ¿Se acercan las mujeres? Se acercan, se acercan bastante. No solo mujeres, también hay varones que se acercan un poco por curiosidad. Pero sí, las mujeres se acercan bastante a preguntar, a consultar. Siempre nos cuentan que tienen una vecina o nos preguntan hijas. O sea, siempre hay consultas. Eso es lo importante, ¿no? Que sientan que pueden hablar con ustedes. Y esa es la idea, llevar concientización a las personas y también que sepan que la Casa de las Mujeres es un espacio para las mujeres, para que puedan acercarse a despejar sus dudas, a tener algún tipo de asesoramiento con relación a la violencia, a contarnos experiencia. Ahí tenemos todo el equipo técnico que estamos para asistirlos, para ayudarlas, para escucharlas. ¿Hay muchos casos que están asesorando actualmente? Hay varios casos, sí. Yo que particularmente hago la asesoría legal, hay bastante, bastante. El equipo técnico sí trabaja, trabaja muchísimo. Hay, sí, hay muchos casos. ¿En su mayoría son mujeres con hijos? La mayoría, la mayoría son mujeres con hijos. Por eso es que son también las que es más complicado salir de esa situación y hay quien más hay que asistir. Porque siempre hay niños que también son víctimas de violencia. Es como una dinámica familiar violenta y entonces hay que trabajar mucho. Atitulamos siempre con salud, con el equipo de niñez, para tratar de abordar desde todos lados para poder ayudar a esa mujer que está atravesando una situación de violencia. Recordemos que esto es gratuito, ¿no, Soledad? Sí, por supuesto. Todo lo que brinda la Casa de la Mujer, desde el asesoramiento, el seguimiento, el apoyo, los programas, los talleres, todo, todo es gratuito. Recordemos el horario de la actividad de hoy martes. Hoy vamos a estar de 8 de la noche a 10, de 20 a 22, en la parte donde está la Galería Estrada. El día jueves vamos a estar en el inicio, en el final del Puente Piatonal, por la mañana, también para poder abarcar diferentes horarios y a las diferentes personas. Por ahí a la noche van más turistas y a la mañana en esas zonas se mueve más la sociedad local. Entonces, para poder tener llegada a todos. Bien, ahí están entonces las actividades de la Casa de la Mujer en verano también. Y que siguen con muchos asesoramientos, ¿no? Y que en su mayoría, ¿viste? Bueno, son mujeres con hijos. Que es más difícil, ¿no? Poder cortar por ese... Es muy difícil. Con esa relación. Es muy difícil. Es muy difícil. Sin lugar a dudas. La parte económica. Yo todavía discutí con una persona que lo hizo en chiste. Una mujer. Lo dijo en chiste. Pero el chiste ese a mí me molestó. Y digo, ni en chiste lo tenés que decir. Porque hablaron de los subsidios. Entonces dijo, me voy a dejar pegar para que me den un subsidio. No, no es chistoso. No es chistoso. No está bueno que una mujer tampoco lo diga. Porque los subsidios son justamente para aquellas mujeres que dependen económicamente de sus maridos. Y muchas de ellas, muchas de estas mujeres, lamentablemente, no se van de sus casas. Por una cuestión económica. Porque de qué voy a vivir, qué les voy a dar de comer, cómo hago. La violencia económica. La violencia económica. Entonces esos subsidios, que gracias a Dios que están, sirven para que vos puedas durante un tiempo hasta que, para que salgas de ese círculo vicioso, te reinsertes en la sociedad, puedas conseguir trabajo, que busquemos una vuelta de tu vida, un cambio de vida. Pero mientras se va realizando ese cambio, esa plata va destinada a que vos le puedas dar de comer a tus hijos. Exactamente. Bueno, creo que ni en broma hay que decirlo. No. Ni en broma. Ni en broma. Ni en broma. Lo mismo que los subsidios a los travestis. Hay que estar en el lugar de los travestis. Que no consiguen trabajo. Que no pueden, exacto. Que tienen que caer sí o sí en la prostitución porque otra cosa no les queda. Que los terminan matando. Por eso también. Hay que primero, antes que hablar, hay que...